¡Mira! ¡No sirves para nada! ¡Lárgate de aquí! ¡Otro error como este! ¡Quedas despedida! ¿Qué me importa si tuviste un accidente en ese trabajo? Pero... ¡Estúpido! ¡Cállate de aquí! ¡Estás despedido! Si usted sufre de estrés en su trabajo, dolor de cabeza, pérdida de apetito, dolor de espalda, tensión nerviosa, pérdida de sueño, depresión, la ley lo protege, quizás tenga derecho a recibir beneficios bajo la ley de compensación para trabajadores, llame ahora mismo a APC 1-800-999-1611. Si usted y su familia desean aprender inglés ahora por su cuenta, en privado y en la comodidad de su hogar, puede hacerlo con la máquina de lenguaje inglés ahora. La máquina de lenguaje es fácil y viene con varios aditamentos sumamente útiles y agradables. Si usted llama a este número gratis ahora, no le pediremos dinero, sino le daremos más información y esta valiosa guía médica absolutamente gratis solo por llamar. Eso es, si usted llama a este número ahora, sin obligación de comprar nada en ningún momento. Pero usted debe llamar a este número ahora para obtener gratis su guía médica. Déjenos decirle cómo puede aprender inglés ahora con la máquina de lenguaje. Le estará haciendo un gran favor a usted y a su familia. La máquina de lenguaje también le puede ayudar a sus niños en la escuela. Para más información y obtener gratis su guía médica, llame ahora. La llamada es gratis. El domingo, su pantalla se iluminará con un desfile de estrellas que le tiene su programa Lo Mejor de Siempre en Domingo. Disfrute con Raúl Velasco las magníficas actuaciones de Menudo, Jorge Muñiz, Lucero, Pablo Ruiz, Rocío Banquel, Yuri, María Sorte y muchas figuras más. Disfrute este programa a las 6.30 de la tarde por el Canal de las Estrellas. Ahora quitamos el castigo. Lo vemos en blanco y negro. Blanco la pureza. Negro la elegancia, la distinción. Y también la maldad. Ahí está precisamente Apolo Dantes. Siendo llevado. Parece borrego que... El canal de las estrellas. El profeta Nostradamus predijo la Segunda Guerra Mundial y señaló que se acerca el fin del mundo. ¿Ya llegó el anticristo? El Papa Juan XXIII, quien predijo el suicidio de Hitler, dijo que en el año 2023 se llevará a cabo el juicio final. Entre al fascinante mundo del futuro y descubra lo que los grandes clarividentes vieron en él. Pruebe como sus profecías se han cumplido. El mundo del libro le ofrece el paquete Las Profecías. Así es, por sólo 29.95 obtenga cuatro grandes libros que lo sorprenderán con lo que nos depara el destino. Nostradamus, las profecías del futuro, las profecías del Papa Juan XXIII, el apocalipsis profético del apóstol San Juan y de regalo el libro 1999. El fin de la humanidad, sólo tiene que marcar el 1-834-DATEL y solicitar el paquete Las Profecías. La lectura es cultura. De lunes a viernes. Que mi mamá pase esta Navidad conmigo. A mi edad a lo único lo que se puede aspirar es a ser elegante. ¿O acaso Elisa te aseguró que tenga algún compromiso con ese joven? Arturo no es un menor de edad y... Bueno, ¿qué te hace suponer que yo lo estoy seduciendo? Yo sólo soy un viejo fracasado. Milagro y más. Por el Canal de las Estrellas. La vida se ve diferente cuando uno se olvida. Doctor Cándido Pérez. Atrévete a vivir las cosas desde su lado más cómico y divertido. Transforma tu mundo. ¡Momento, gente! ¡Momento! Le recuerdo que aquí sí soy el rey de la casa, ¿eh? ¡Eso es el de rey, mire, es el de rey! ¡Eso es el de reina! No te pierdas Doctor Cándido Pérez con Jorge Ortiz de Pineda. Este martes por el Canal de las Estrellas. Está usted viendo Galavisión, el canal de las Estrellas. Mira, no sirves para nada. ¡Lárgate de aquí! Otro error como este, quedas despedida. ¿Qué me importa si tuviste una excelencia en ese trabajo. Pero... ¡Estúpido! ¡Me hace de aquí! ¡Estás despedido! Si usted sufre de estrés en su trabajo, dolor de cabeza, pérdida de apetito, dolor de espalda, tensión nerviosa, pérdida de sueño, depresión, la ley lo protege, quizás tenga derecho a recibir beneficios bajo la ley de compensación para trabajadores. Llame ahora mismo a APC, 1-800-999-1611. Fíjese, yo llamo mucho a México. En AT&T lo notaron y me explicaron cómo ahorrar con el plan Richard World. No es solo que me dan precios bajos. A mí me gusta estar con gente con la que se pueda contar. Bueno, porque en AT&T son primeros con servicio en español, primeros con planes de encuentro en larga distancia. ¡Claro! No, mire, con Richard America yo hablo con mami en San Juan, los primos en Miami y todavía me sobran. Yo cuido los centavos. Pues por eso los escogí. Hay dos maneras de estar en la noticia. Ir al lugar de los hechos. O simplemente ver. ECO. ECO. El sistema informativo de habla hispana más grande del mundo. Transmitiendo vía satélite, las 24 horas del día, para que usted viva la noticia, sin necesidad de estar ahí. ECO. La distancia más corta entre usted y la noticia. Cuando era niña, soñé que estaba en un zoológico imaginario, habitado no por leones y jirafas, sino por dragones y centauros. Salamandras y aves fénix, rémoras y quimeras. Tigres con cuerpo de insecto, mezclas de águila y pez. O cruzas de gato y cordero. También soñé con un hombre, pájaro, serpiente, que nuestros antepasados llamaban Quetzalcóatl. Sueños similares deben haber tenido los linares. Los alebrijes. Fantasía de una tradición. Una estrella más del canal de las estrellas. Tenemos un poquito a distancia, porque la verdad, está hecho una furia este club, pájaro. Mientras tanto aquí Johnny Rescano Smith, la está pasando mal. El arte marcialista número uno de México, la está pasando mal frente a este raya corta veloz. El canal de las estrellas. Si usted y su familia desean aprender inglés ahora, por su cuenta, en privado y en la comodidad de su hogar, puede hacerlo con la máquina de lenguaje inglés ahora. La máquina de lenguaje es fácil y viene con varios aditamentos sumamente útiles y agradables. Si usted llama a este número gratis ahora, no le pediremos dinero, sino le daremos más información y esta valiosa guía médica absolutamente gratis solo por llamar. Eso es, si usted llama a este número ahora, sin obligación de comprar nada en ningún momento. Pero usted debe llamar a este número ahora para obtener gratis su guía médica. Déjenos decirle cómo puede aprender inglés ahora con la máquina de lenguaje. Le estará haciendo un gran favor a usted y a su familia. La máquina de lenguaje también le puede ayudar a sus niños en la escuela. Para más información y obtener gratis su guía médica, llame ahora. La llamada es gratis. Deleítese con su voz a las once de la noche por el canal de las estrellas. Este miércoles te vas a doblar de risa con un papá que tiene doble personalidad. Es papá y es mamá. Es César Costa. O sea, ¿qué tú eres? ¿Te le da la sorpresa? No, la sorpresa nos la llevamos todos. Ahora quiero que me expliques lo que está haciendo este perro en la casa. Es un negocio. Un criadero de perros. Es lo único que te faltaba, César. No, 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 para nada. Diviértete por partida doble. No te pierdas Papá Soltero. Este miércoles por el canal de las estrellas. Está usted viendo Galavisión, el canal de las estrellas. ¿Ha creado o inventado alguna vez un producto? Pues no lo deje ahí. Haga algo al respecto. Llame a Inventors Helpline en Washington, D.C. 800-321-9035 Recibirá gratis información y formularios muy útiles que les describen el proceso de invención. Y si llama ahora, también recibirá gratis un folleto que le enseña cómo empezar a desarrollar su idea. Llame y pida ahora su información para inventores. Gratis. Llame al 800-321-9035 Amor a Dios Este es el sonido romántico de los 20 supergrupos. Las estrellas que han hecho la historia musical del continente. Fermain y sus ángeles negros. Los Yami. Los Bondadosos. Dos décadas de éxitos musicales. Adquiéralo ya en su discoteca o tienda favorita. Diga no a la piratería. El domingo, su pantalla se iluminará con un desfile de estrellas que le tiene su programa Lo Mejor de Siempre en Domingo. Disfrute con Raúl Velasco las magníficas actuaciones de Menudo, Jorge Muñiz, Lucero, Pablo Ruiz, Rocío Vangel, Yuri, María Sorte y muchas figuras más. Disfrute este programa a las 6.30 de la tarde por el Canal de las Estrellas. Faltan 5 días para el final de Cadenas de Amargura. Será mejor que claremos esto de una vez para evitar malos incendios. Yo no siento nada para ti. Solo en el Canal de las Estrellas. Este miércoles, usted será testigo de los casos más impactantes, donde la mujer se enfrenta a su propio destino. Mujer, casos de la vida real. Un programa que usted solo podrá ver por el Canal de las Estrellas. En Puebla, las paredes hablan de nuestra tradición. Su voz es una voz misteriosa, que a cada momento nos sorprende. Un muro pintado, un relieve barroco, una arcada. Sus sensuales cúpulas de talavera. Todo parece estar dirigido al cielo. Es la riqueza de un legado artístico. Es el misterio de la grandeza no logistrada. Puebla, joya de nuestra tradición colonial. Una estrella más del Canal de las Estrellas.